Hola, inversores, bienvenidos a otro vídeo. Bueno, deciros que he recibido el retiro de GoArbit en sólo un día, o sea, decían que eran cinco días, de un día para otro lo he recibido, ya lo tengo en mi billetera, pero con una sorpresa, ¿vale? Bueno, sorpresa media, porque yo sabía que iba a llegar el 50%, esto ya no lo habían dicho, pero pensaba o entendí que el otro 50% se quedaría en la plataforma, o se traspasaría a GoArbit 3.0, pero del otro 50% no hay ni rastro, o sea, que por lo visto, el otro 50% se lo quedan ellos y punto, ¿vale? Así que nada, voy a ir a la plataforma y a mi billetera y os lo enseño todo. ¡Vamos! Bueno, ya estamos aquí, nada, aquí podéis ver como os comenté en el vídeo que subí ante ayer, los 51,29 que tuve que depositar, los 45 del pago para el club de oro, el retiro de 50 y la comisión del 12%, los 6 dólares para poder retirar, ¿no? Porque, bueno, ahora por lo visto esto es así, tenemos que pagar para retirar. Bueno, ¿qué ha pasado? Veréis, esta mañana me he levantado y he recibido este correo, y hostia, mira, ya está, y además al recibir el correo digo, bueno, y parece que además son unos 50 dólares lo que me han enviado, ¿no? Podemos revisar la transacción, creo que todo está bien, como siempre, pero, eh, a revisar mi billetera, a ver dónde tengo la imagen, mirad, lo pongo en grande, ¿veis? Bueno, aquí está el pago del día 11, que fueron 52,71 y lo que he recibido hoy, 12 de noviembre, bueno, este correo lo recibí anoche, lo que pasa es que lo he visto hoy, hoy es día 13, 12 de noviembre, pues bueno, fijaos, 23,78, ¿no? Supongo que me enviaron los 25, pero sabéis que el bitcoin y las cripto en general están bajando muchísimo, y bueno, cuando lo que tardó en llegarme, pues fueron 23,78. Así que, bueno, por un lado, una alegría, porque ha llegado, la verdad que tenía mis dudas, no sabía si llegaría, si no llegaría, bueno, pues está muy bien, ha llegado, y además en menos tiempo del que, del que decían, pero, eh, por otro lado, una desilusión, porque al venir aquí, yo esperaba, o entendí, que el 50% se iba a quedar aquí, y aquí no está, como veis hay uno con 90, aquí no está, aquí no está, ¿vale? Y he ido a buscar a la plataforma nueva, digo, bueno, pues a ver si lo han añadido ahí, pero aquí tampoco está, ahora lo vais a ver, ¿vale? Esto lo tenemos todo a cero, nada, por aquí no aparece tampoco, entonces no sé si tardará un poco en llegar, puede ser que esto sea lo que tarda 5 días, ¿vale? Tal vez en 5 días aparezca aquí, los 25 que faltan, pero por el momento no hay ni rastro, ¿no? Así que ya digo, eh, sí que me gustaría, si, si lo recibís, que lo dejáis en los comentarios, ¿no? Para poder informar a otros usuarios, y a mí también, porque ya sabéis que, que la idea de este canal es que nos ayudemos entre todos, y, bueno, yo explico lo que hago, y a quien ayudo, pues, pues bien está. Y nada, poco más, ¿no? Deciros eso, que, pues un día un poco agridulce, ¿no? Por un lado la alegría de que el retiro ha llegado, y por otro lado, pues el chasco de ver que la otra mitad no aparece por ningún lado, entonces, pues ya no sé, si directamente se lo quedan ellos, menos, pues, es una putada, ¿no? Porque, claro, nos baja, o sea, nos baja a bastante menos de la mitad lo que estábamos ganando aquí. Pasamos de un beneficio de un 1,5 diario a prácticamente un 0,5 diario. Que, por otro lado, si esto continúa, yo lo firmo ya, ¿eh? Os digo que un 0,5 diario no se gana en cualquier sitio. Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver durante los próximos días qué está pasando. Sabéis que el precio del Square Token está cayendo muy fuerte, pero, bueno, esto básicamente es lo que está pasando con las criptomonedas, porque, bueno, ya sabéis todo lo que ha pasado en los últimos días, de la quiebra de FTX y todos los líos que hay. Esto lo están utilizando para tirar abajo el mercado. Siempre digo que los mercados ni suben ni bajan, los hacen subir o los hacen bajar, ¿no? Y estas noticias, como con las noticias malas, pues las aprovechan para tirar los precios abajo. Y, bueno, todo es especulación. Pero no solo las criptos, ¿eh? En todos los mercados. Todo producto que se puede operar en un mercado bursátil se mueve única y exclusivamente por especulación. Esto lo he dicho mil veces y lo voy a mantener siempre porque es mi creencia. Pero, bueno, nada, inversores, espero que os ayude el vídeo. Y, nada, lo he dicho. Si podéis dejar en comentarios, si recibís el 50% por un lado y el otro 50% por otro, nos ayudaréis, ¿vale? Nos ayudaréis a todos, ¿vale? Venga, un saludo, muchas gracias. Venga, un saludo, muchas gracias.